En el Teatro Lara, por cierto. Se lo ha servido en bandeja a Juan Luis Galeardo. Pero yo que estaba calladísimo. Yo que no voy a decir que era huérfano. Soy dos almas gemelas. Me callo, me callo. Perdóname que no había caído yo en eso. Un besito, hijo. Estaba diciendo que la vida, la vida, Dios, lo que sea, cuando te quitan casi todo, pues la puerta esa que se cierra, hay una ventanita o hay algo que se abre, ¿no? Y entonces a mí vino en forma de una persona que vino a cuidar a mi madre, que se llama Judy, y ahora es la persona que se ha quedado conmigo y me cuida y es un poco, pues, mi mamá, mi hermana, mi todo, ¿no? Eso y una gata. Y hoy, que me han mandado una foto de una niña que ha padrinado en Perú y estoy muy emocionada porque cuando la he visto me he echado a llorar y casi entro con todos los ojos y rojos, ¿no? Porque, bueno, esa es mi familia. Oye, y en este nuevo volver a empezar con un trabajo que vas a hacer fuera de España, es de cine, ¿no? Es una película. Sí, es una película en Ecuador que se llama Sueños en el otro lado del mundo, que lo voy a hacer con Federico Lupi, con Chacuetos y Osirio Poncela. Y tú has hecho, sobre todo, mucho teatro a lo largo de tu carrera. ¿Te apetecía ahora de nuevo cambiar de aires y volver al cine? Bueno, yo he hecho mucho de todo. Quiero decirte que yo empecé en televisión muy jovencita, con 15 años, tampoco como Mónica digo cuándo, pero bueno, era la escala de Inici, así que si voy a hacer un poquito de recuento, pues tengo taitantos. Taitantos, cuaitantos, en vez de taitantos, cuaitantos. Cuaitantos, pero hay tantos, muchos tantos, pocos tantos, tantos. Cuaitantos. Y entonces en esos cuaitantos, pues empecé la época de televisión, después pasé al cine con Ana Mariscal, que fue la primera persona que creyó en mí para... Que además me puso María Costi, ya fue la que me bautizó, porque el Costi era el segundo de mi padre. Hice muchas películas y en un momento dado, pues no sé, el cine que se hacía era el mismo cine de malo que hacía antes, pero únicamente tenía que enseñar las mamellas. Y realmente no me apetecía mucho, era algo que no era una cosa así que me diera mucha ilusión. Y entonces volví a hacer televisión, estudios unos, novelas, tal, y teatro. Y entonces empecé a hacer más teatro y trabajé con los mejores directores para mí, desde Narro, José Luis Alonso, Vergel, etcétera, etcétera. ¿Y hay películas que uno quiere olvidar? Hablando del cine alegre de los 70, que creo que más o menos conocéis todos. No, era... Todos deberíamos sentirnos culpables, pero no tenemos por qué, era el cine que se hacía. No podíamos competir ideológico... Había la censura, no hay que olvidarse. Entonces Europa era una y nosotros éramos otra cosa. Entonces el cine, el bueno que se hacía, lo hemos hecho todos los que estamos aquí. Era las películas de Masó, fíjate cuántas hemos hecho todos. Pero era un cine que todo el mundo, vosotros veíais, y yo, y Carlos Aura, en fin. Hablando de Masó, María Costi, tú y yo hicimos un capítulo emblemático de Anillos de Oro. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. Estábamos juntos los tres. ¿Cómo fue aquello, María, que me hacía tu personaje? Porque esto va a ser difícil de explicar. Yo era la mala, por fin, porque me encanta hacer de mala. Debe ser... A mí, una vez, cuando hice La Casa de las Chivas, me dijo una cosa muy bonita del director, que, bueno, bonita, no sé, a mí me hizo mucha gracia. Me dijo que tenía cara de buena y ojos de mala. Y por eso me daba el papel, sí. Entonces, normalmente, casi siempre, mi carita es como... Eso de la chispita un poco de la vida, ¿no? La llevo en los ojitos. Y siempre me dan papeles de buena chica. Y ahí hacía un poquito de mala. Pero no mala, simplemente me metía en este matrimonio de Mónica y Juan Luis. ¿Qué tenías tú que ver con ellos? Pues él se enamoraba de mí. Te digo, se enamoraba de mí porque luego yo le dejaba a él. Así que creo que sí. Muy bien, no sabes cómo me ha alegrado. Juan Luis, tú nunca has sido muy enamoradizo. No, vamos. Jamás. Te cuesta trabajo enamorarte, ¿no? Tuvo que hacer un esfuerzo. Como es muy buen actor, le salió bien, ¿sabes? Porque él tuvo que hacer un esfuerzo. Además, con las mamellas de María... María... Tenemos en aquel momento el mismo representante, un estupendo periodista, Agustín Cialazos. Entrañable amigo. Hemos recorrido los caminos que nos han tocado. Y hemos hecho las películas. Y eso todo suma, ¿sabes? Yo he pedido mucho perdón. Pero luego te encuentras con actores tan excelentes como Tito, Valverde... Muchas gracias, guapo. No, como Andrés, no sabes qué sucede. Que toda la suma del trabajo que hemos hecho, que ha sido muchísimo, que no es elitista, sino hemos hecho televisión, circo, variedades, espectáculos abiertos, cerrados, bodas y bautizos. Todo esto nos ha hecho ser personas del mismo espectáculo. El otro día, viendo a Juan Luis en el estreno, porque sale con la camisa por fuera, con unas zapatillas, digo, hay que ver cómo nos preocupábamos, cómo nos preocupaba nosotros cuando teníamos 22, 23 años. El pelo bien puesto, no sé qué, no sé cuánto. Está inmenso. Bueno, porque ni se preocupa, si tiene cintura, si tiene no sé qué. Está inmenso. Bueno, es que el actor es otra cosa. Eso es lo que tú crees que no se preocupa. Bueno, lo que ocurre es años. No, pero de verdad, creo que los que estamos aquí, es muy bonito, Maripau, y yo te lo agradezco mucho. Hombre, es que él y yo teníamos el mismo peluquero. Que nos hayas reunido, y te vuelvo a decir, nos hemos reunido para pasar este rato tan agradable, y además has coincidido por esa casuística que has reunido personas que nos reconocemos, que nos estimamos... Que tenemos un requerrido las unas con las otras, de una u otra manera. Y que nos reconocemos como eso que se llama del oficio. Sí, eso sí. Urrantes. No somos personajes que cada uno en su momento de suerte, de fortuna, de herida, todos sabemos que somos seis profesionales del teatro, del cine, de la televisión, con fortunas diversas en cada momento, porque se pueden tener en cada momento por circunstancias. No somos, y me apetece decirlo, no somos, porque creo que tenemos que reivindicar la profesión de actor en serio, los que hemos empezado en teatro currándoselo, no somos fenómenos, porque entonces no existía de la prensa del corazón como ahora existe. Claro. Que son esos, nada, son nada. Y entonces, de repente, son las personas que dicen, yo soy actriz, yo soy actor. Mire usted, usted no es nada, usted es un fantasma que sale momentáneamente de unas revistas. No, pero yo creo que eso, no, el público lo sabe perfectamente. Somos y hemos sido luchadores. Sí, pero conviene decirlo, recordarlo, porque si no se dice, quiere decir, irán cambiando, y la gente se acabará creyendo, porque como ellos sí dicen, yo soy actor y yo soy actriz, no, ellos quieren ser, de entrada ya, protagonistas de películas de cine, quieren ser estrellas de cine, y nosotros somos actores, también nos gusta lo de ser estrellas de cine, pero somos actores, y todos nosotros hemos hecho mucho teatro, mucha televisión, mucho cine, en circunstancias muy difíciles, que toda esta fantasmada que hay ahora, y entonces yo me irrito, ¿no?, cuando veo cualquier petardeo de este tío, pero cabrón, esto no es nada. Y no os imagináis, no os imagináis lo que nos alegra a nosotros, el teneros aquí esta tarde. Te lo agradecemos mucho. A ver, cuidado, que batito, que batito. Que vamos a marchar. A ver. Luchadores, y todos tenemos más de 20 años, y lo que quiere decir que afortunadamente nosotros y otros muchos compañeros hemos vivido dignamente de esta profesión, ¿qué es lo difícil? Una última pregunta para María Costi. A ver, María, hablando... Un momento, por favor. María, hablando de años de trayectorias, cuéntanos qué hace María Costi para que el tiempo no pase. Es verdad, está estupenda. Simplemente tener ilusión en la vida, y pido no perder nunca un poquito de inocencia. Ah, no, pues eso lo hago yo y no estoy... No, no, y sabes una cosa, no, no, un momentito, y solamente hay una cosa, me has preguntado algo que no me han dejado mis compañeros. Yo no me arrepiento, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ni artísticamente, ni personalmente, porque todo, todo me ha servido para aprender, para crecer y para avanzar un poquito en la vida. Entonces creo que eso está dentro, y eso es lo que sale fuera, y creo que es lo que me mantiene más o menos... Por eso te voy a dar un beso ahora mismo, porque es que de verdad, es que no podía ya aguantarlo más. Lo que estamos deseando. Dejame el fin a poco. Muy bien, muy bien. Guapísima, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Por eso termino. Cache la mano. De manera. Eso es así. Yo lo he hecho, mi amor. Cariñoso que es. Por favor. Hombre, qué menos. Muchas gracias, Juan Luis. Estaba, estaba yo a punto de decirlo. Estaba yo a punto de decirlo, ¿eh? Besos para todos menos para mí. Eso no vale. Quería ir dando un momento en lo que ha dicho Mónica. No sé si recordáis una frase genial, como siempre, de Fernán Gómez, que dice que ahora hay otra profesión. Ahora usted es arquitecto, usted es actor, usted es ingeniero, y ahora hay otra profesión que es famosa. Usted que dio famosa. Eso es tremendo, es curioso, es verdad. Y es genial eso, es verdad. ¿Qué es eso de ser famoso, Mariposa? Yo soy famoso. Ahora te lo preguntamos a ti. ¿Qué es eso? Pues mira, yo te digo, tendremos que hacer otro programa completo, otro día, para hablar de lo que es ser famoso. María Costi, Andrés Resino, Paca, Juan Luis, Mónica y Tito Valverde, muchísimas gracias, de verdad, a todos, por haber estado aquí. Ha sido un placer que, desgraciadamente, hay que cortar porque ya no tenemos más tiempo. Gracias por juntarnos. No, y hay que ir al teatro Lara. ¡Ay, Dios! Es que hay que ir al teatro Lara. ¿Cómo me lo he podido iluminar? Oye, no se ha comentado eso. Las últimas lunas es cierto. No, no, no se ha comentado nada. Gracias a todos de corazón y que podamos seguir viéndoos mucho más. Andrés, adiós, Andrés Resino. Hasta muy pronto. Gracias también un día más por estar ahí. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias.